Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos Scuderia Ferrari identifica las virtudes y defectos de su coche SF23 antes de afrontar el gran premio siguiente que será el de Singapur y bueno, como sabemos Scuderia Ferrari trabaja para solucionar los problemas que presentaron durante todo este año 1023 en los trazados de alta carga aerodinámica como lo es precisamente el gran premio Singapur y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos posiblemente el reciente gran premio Italia fue el mejor fin de semana para Scuderia Ferrari lo que va de la actual temporada logrando la pole position con el español Carlos Sainz, aparte del tercer lugar de salida de Charles Leclerc y el mejor resultado de carrera como un tercer y cuarto lugar y bueno, este resultado llega justo luego de Sandborg donde Scuderia Ferrari no tuvo un rendimiento regular y bueno, no fueron capaces de rendir con un alerón de alta carga aerodinámica por lo que montaron uno con baja carga aerodinámica y lograron acabar milagrosamente la quinta plaza y bueno, luego de esto y al ver el buen rendimiento del reciente gran premio en Monza Frédéric Basiur hace balance de lo que se vio lo que fue la actual temporada y destaca el aspecto clave en el que el SF23 demostró ser más eficaz precisamente los trazados con baja carga aerodinámica y bueno, el francés pone los ejemplos de los grandes premios de Canadá, Austria o Bélgica como otros ejemplos donde Ferrari fue el segundo equipo aparte del ejemplo de Azerbaiyán donde también lograron arrebatarle la pole a los del equipo Red Bull Racing y bueno, y todo esto obviamente fueron con carreras, con competencias al sprint y bueno, si analizamos la temporada está claro que fuimos competitivos en Canadá, Baku, Austria, Bélgica y aquí en Monza todas las pistas caracterizadas por una baja carga aerodinámica pero hicimos algunas pruebas válidas en Sambor para entender nuestras dificultades en pistas con alta carga aerodinámica eso declaró el mismísimo Basiur y bueno, una prueba que aparte de las hechas en el reciente Gran Premio Países Bajos también llevó a cabo esta semana unas pruebas donde Scuderia Ferrari contribuyó al desarrollo de los neumáticos de la marca Pirelli de cara a la siguiente temporada y montó alerones de alta carga aerodinámica con el propósito de hacer comprobaciones de cara al Gran Premio siguiente que será el fin de semana siguiente el Gran Premio Singapur coincidiendo con la fiesta patriarca de Chile y bueno, por supuesto entender es una cosa y arreglar es otra pero al menos estamos intentando tener una mejor comprensión del problema eso finalizó el mismísimo Basiur y bueno, ante esto desde el equipo con cuartel central domicilado Maranelo tienen claro qué hoja de ruta llevar para la siguiente temporada y es abandonar el concepto de su actual desoctual coche, desoctual monoplaza como ya explicó Charles Leclerc y cambiar radicalmente la filosofía de su monoplaza, de su coche el año siguiente para no sufrir tanto en circuitos con alta carga aerodinámica y bueno, sí y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao